No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No soy lo mejor, no es tu única opción, no tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, que no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. Baby, dile a tu mamá que no abre la ventana, cuando te visite por las noches. Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como el sol. Me he andado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, guiérrelo. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos. Gracias.